¡Vámonos señores! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos a pedirle a la banda! A ver si le puede subir tantito a la computadora Vamos a iniciar con este tema que se llama ¡El Tonto Amor! ¡Esta noche para ti hoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puro matracota! ¡Vámonos! ¡Ese maldito Larry! ¡El famoso Tupercito! ¡Vámonos! Tonto amor que pedí Tonto amor que me diste Tonto amor que pedí 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 En el cielo un águila volando Los traviesos del río Ya representando al fantasma Que vos te pegaste Que se cuervo Que con otro me engañaste Sin vergüenza Con mal el sonido superluqui Esos traviesos del río Te peguen Venga los amores Mórez Échale con ritmo Sí señor Oye que se lo organice No ladra, no muerde Eseno a mi matraca de los traviesos Eso sí rifa El Scrapi y toda la banda Con tu amor Para Cuba, Xochuca Es la gente de Gilotepec El cuarzo, Oso Con Tontepec Con Teperquina Soy yo salsa Y de retenerse Uno, dos y tres La gente de Tepeyaca Otra vez Mi vida Mi vida Más quitaste Ande para mi Tornado del barrio Vamos a bailar Más Con tu amor Fuiste más Con tu amor En Bustera me engañó Con la chambaquita Usli Usli Con tu amor Que por otro me dejaste Con tu amor Que por otro me dejaste Con tu amor Sin vergüenza te largaste Sin vergüenza te largaste Con tu amor Es 其